Ya no me da risa, estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza, o cómo has estado De nuevo en Ibiza, se te cortó la luz Perdiste la visa, o por qué no has llegado Y es que siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, sin de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona Me tienes Ay, ¿quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? Ay, idiota Si supieras que te pierdo es ya lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, siendo hay calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú muy idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Idiota Soy muy buena niña, siendo hay calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación La mejor en yoga, en esquivo y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tiene